Amigos bien, nosotros hoy nos encontramos desde Río Grande, aquí con nuestra amiga Evelyn. Bienvenida y gracias por invitarnos aquí a La Paseadora, ¿verdad Río Grande? Evelyn, cuéntanos, La Paseadora, ¿de qué trata? ¿Cuándo surgió? Pues mira Rey, te cuento que esto lleva muchos años. Esto lo comenzó mi papá, Don García. Vamos a navegar por el único río navegable que tiene Puerto Rico para embarcaciones pequeñas. Es un viaje espectacular, vamos a navegar alrededor de dos horas aproximadas, donde te vamos a hablar de las faunas, flora, mitos, leyendas que tiene el río, hasta llegar a la desembocadura. ¿Y de dónde nace la idea? Pues mira, mi papá hace muchos años navegó por aquí por el río, que vamos a navegar hoy, quedó enamorado de él. Y él tenía tanta fe que decía algún día, ese terreno lo van a vender. Y mira, Rey se le dio y comenzó esta aventura. Excelente. En los ochenta y pico por allá. ¿Y de cuándo tú vienes a coger esto? Pues después Papi lo cerré, estuvo cerrado 30 años, hace apenas, desde el 2010 para acá, que ya yo entonces comencé otra vez. ¿Y cuál es tu visión con La Paseadora? Pues mira, lo más que yo espero es que la gente de Río Grande venga y me visite, porque a veces el corazón se me agita. Cuando hay personas que han viajado el mundo entero, son mis vecinos de Río Grande y no han venido aquí a La Paseadora, así que esa es mi encomienda, que no vayan a otro sitio sin visitarme aquí primero. ¿Y los amigos que estén interesados en venir, cómo hacen? Pues mira, tienen que llamar porque es por reservación al 787-612-3075 y ahí escogemos el día y la hora y nos vamos a ir abajo. ¿Tienen una página de Facebook? Sí, esto es www.lancha-la-paseadora-pr.com y en Facebook la Paseadora de Río Grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!